Martín el Guayabón Y vengo rico comiendo con un pobre todos los días El rico le debe el pobre, pues el pobre la comía Martín el Guayabón, Martín el Guayabón Martín el Guayabón, cuántas guayabas maduras Yo conozco un policía que le dedicó a su suegra Un disco de Enrique Díaz llamando La Caja Negra Martín el Guayabón, Martín el Guayabón Martín el Guayabón, cuántas guayabas maduras Martín el Guayabón, Martín el Guayabón Martín el Guayabón, cuántas guayabas maduras Después que yo me borracho, me acuestan en un est JS Y ahí me quedaré solito, jugando con mi morena Ahí nos quedamos solitos y formamos las peloteras Me voy para ese Bolívar, pero me llevo mi estera Y ahí me quedaré solito, jugando con mi morena Ahí nos quedamos solitos y formamos las peloteras Ay, ¿quién fue el que te tiró el pozo? Y después no hallaba cómo hacer ¿Quién fue el que bailó el baile de la pluma en casa del pato Rafael? ¿Quién fue el para saber? Te lo diré ¿Quién fue el para saber? Dice la gente ¿Quién fue el para saber? ¡Oye, Raffi! ¿Quién fue el que te tiró el pozo? Y después no hallaba cómo hacer ¿Quién fue el que bailó el baile de la pluma en casa del pato Rafael? ¿Quién fue el para saber? Te lo diré ¿Quién fue el para saber? Dice la radio Y por la calle A mí no me crean Lo dije ¡Oye, Raffi! ¡Katy! ¡El Clavio Ver! ¡Oye, Raffi! ¡El Chaco le conoce a tu mujer! ¡Oye, Raffi! ¡Abre el ojo! ¡El Chaco le conoce a tu mujer! ¡Oye, Raffi! ¡Oye, Raffi! ¡El Chaco le conoce a tu mujer! ¡Ay! Dicen que no van a entrar Y se alarga la visita Cuentan con una mañanita Lo vieron salir sudado Y como que le botaron un pedazo a la cuentita ¡Oye, Raffi! ¡El Chaco le conoce a tu mujer! ¡Oye, Raffi! ¡El Chaco le conoce a tu mujer! Me llevan para Santa Marta Me llevan para Santa Marta Porque comete un delito Por una papaya biche, compadre Yo tengo mis pajaritos Por una papaya biche, compadre Yo tengo mis pajaritos Ay, yo le mandé te saludo Ay, yo le mandé te saludo A todos mis seguidores Y a todas aquellas personas, compadre Que han querido mis canciones ¡Bravo! Muchachos Con el respeto que ustedes se merecen Yo lo voy a acabar Pero del mosaico Me regalan esa introducción otra vez Me llevan para Santa Marta Me llevan para Santa Marta Porque comete un delito Por una papaya biche, compadre Que pico mis pajaritos Por una papaya biche, compadre Que pico mis pajaritos Que yo le mandé te saludo Yo le mandé te saludo A todos mis seguidores Y a todas aquellas personas, compadre Que han querido mis canciones Y a todas aquellas personas, compadre Que han seguido mis canciones ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Aquí están! ¡Un aplauso para mis muchachos también! ¡Bien duro!